Buenas, en este vídeo haremos el cara a cara en Estados Unidos de la categoría pro. Licencia europea a monoplaza contra Raven West, premio de 3.750.000 con monoplaza. Como siempre la dificultad es normal y bueno, ahí ya se ha pilotonado, solo cambio automático y ya está. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver qué es mejor, si Raven West o yo. Norburgen. Dar a la Fórmula 3. Vamos a ver. Vamos, vamos a darle caña. Como siempre sale primero. He tocado un poco de hierba. No, no, no. No sé hacer esta puerta. Sí. Esta parte no vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Cómo se escapa, eh? Venga, venga, venga. Está el rebufo en mí. El rebufo. He bloqueado dos ruedas, me va a adelantar, en cualquier momento me adelanta, mientras el momento es especial después de la meta, me da igual, no vas a pasar nene, no vas a pasar, aquí me adelanta, bueno, si lo puedo evitar, no me va a adelantar, aquí no se como hace que coge mucha velocidad, no se como lo hace, como suena Fórmula 3, eh? He acabado de decir el record de vuelta actual, y claro estoy en Fórmula 3, como no voy a Esparlece, esparlece. Pero aquí me ganan de tiempo. Es que esto se me va muy mal, no sé. Como es subida, no veo la cartera. Y bueno, como no tengo ayudas, pues no sé. Quizá deberías jugar esta carrera con ayudas, con ayudas desde el suelo, las flechas esas. Típicas flechas que le dicen cuando frenar. Bueno, el contrincante se ha chocado contra mí y se ha perdido la pista. He ganado. Las victorias mías. Podría acabar incluso más atrás. Joder, lo tengo lejos y aún así estoy cometiendo fallos. Uh, que se acerca. Aún voy a perder. Venga, la última curva. Hala, por 12. Lo tengo ahí. Se me va a ganar. No lo voy a dejar que pille rebujo. Es mía. Bien, bien, bien. Bueno, pues ya está. Ya hemos ganado el cara a cara. Contra Ravenwest. McCain. Señor McCain. Bueno, espero que os haya gustado. El premio. Todo correcto. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta otra. Si quieres ver vídeos de otras pruebas, por favor, haz click en la prueba que quieras ver. Vamos. Vamos, vale, que no tengo todo el día. Gracias.